Ya es la serie de televisión que más se ha visto en toda la historia y una de las sagas de libros más alucinantes y también con más seguidores. Te estoy hablando de Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego en su versión libro que se ha ido adaptando a la televisión, a las series por medio de HBO. Bien, ¿por qué estamos todos tan enganchados a Juego de Tronos? Hay muchísimas razones, pero posiblemente una de las más importantes es cómo ha desarrollado su autor, George R. R. Martin, todos esos personajes. Aquí quiero darte algunas claves para aprender de su ejemplo y que puedas desarrollar personajes tan bien como él y enganches, ojalá que tanto, a todos tus lectores. En primer lugar, ¿por qué nos gustan los personajes de George R. R. Martin? Bueno, los personajes de George R. R. Martin reúnen una serie de características. La primera es la amplia variedad de personajes que hay. Todos los personajes son muy diferentes y además cada uno nos genera un sentimiento diferente. Posiblemente te pueda caer bien Arya Stark, pero a lo mejor Ramsay Bolton no te cae tan bien. Tienes sentimientos de todo tipo, de empatía, de tristeza, de rabia, de ira, incluso a veces de odio. Y eso es una de las grandes claves para conseguir tener al lector enganchado, tenerlo siempre emocionado. Por eso es importante que cuando crees tus personajes intentes que siempre sean diferentes y distinguidos y que no sea difícil diferenciar a unos de otros. Algo que además es muy importante es que George R. R. Martin incluye una gran riqueza de detalles en todos los personajes. Es verdad que incluso a veces da tantos detalles que se nos puede hacer un poco largo en la lectura de los libros, pero también es cierto que conocemos ya tan bien a los personajes que casi parecen de nuestra familia. Algo que también es importantísimo es que los personajes son todos grises. No hay personajes blancos y personajes negros. Bueno, evidentemente hay algunos que son un poco más negros y unos un poquito más blancos en el sentido de bueno o malo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que ninguno es absolutamente perfecto. Incluso cuando pensamos en personajes como Ned Stark le vemos algunos defectos aunque sea digamos un cachopan y todo corazón, ¿no? Pues esto es importante también porque en la vida todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas y al hacerlos así está haciendo que los personajes nos parezcan reales. Además de todo esto es importante recordar que todos los personajes tienen un pasado que es el que justifica bastante bien sus personalidades y hasta dónde han llegado. Piensa por ejemplo en el personaje de Cersei del que hablaré en un vídeo más adelante. Este personaje tiene una historia que ha hecho que llegue a ser esa villana que es ahora en Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego. Además hay algo muy importante y que a la gente le encanta de George R. R. Martin que es que desarrolla muy bien los personajes femeninos. Bien, ¿cuál es la clave según George R. R. Martin? Tiene una frase que es muy simpática y muy sencilla. Pienso en las mujeres como personas, es decir, no tiene una cripa para hacer masculinos, femeninos, adultos, niños o de un grupo o de otro. Él simplemente trabaja en los personajes como lo que son, personajes que él intenta asimilar a personas. Únicamente hay un detalle que te recomendaría que no apliques todavía si no tienes la experiencia de George R. R. Martin que posiblemente sea la realidad. Bien, George R. R. Martin desarrolla centenares de personajes, miles prácticamente, ¿no? Bien, cuando escribas tus primeras historias te recomiendo que utilices menos personajes. Eso sí, trabájalos muy bien. Y para trabajarlos muy bien lo que te recomiendo principalmente es que desarrolles fichas de personajes donde puedas hablar de cómo son físicamente, de su pasado, con quién se llevan bien y con quién se llevan mal, qué les va a suceder en principio a lo largo de la historia y con esto además tendrás una base de datos a la que recurrir cuando no recuerdes algunos pequeños detalles. Tienes que saber qué personajes son zurdos, qué personajes son rubios o qué personajes han tenido un trauma en la infancia, ¿de acuerdo? Todas estas cosas como escritor no pueden fallar. Tú tienes que conocer muy bien a tus personajes. Todas estas cosas las hace George R. R. Martin y te recomiendo que las apliques. Y en una sucesión de vídeos que veremos en los próximos días también podrás ver cómo aplicarlo partiendo de los ejemplos de algunos de los más populares personajes de la saga. Si quieres aprender mucho más sobre escritura creativa, entra en www.tintapúrpura.com y apúntate ya a la Semana de la Escritura.